Hola a todos, mi nombre es Yarib, bienvenidos a mi canal, en este canal aprenderemos inglés Este video es traído por ustedes gracias a Enrique quien me pidió en los comentarios que hiciera un video sobre saludos En este video aprenderemos algunos saludos en inglés, además pondremos en práctica lo que les enseñe Les mostraré algunos fragmentos de videos donde utilicen esos saludos para que ustedes puedan identificarlos y entenderlos rápidamente Si consideras que es necesario repetir o regresar el video, siéntete libre de regresarlo y ver el video cuantas veces creas necesarias para que puedas aprenderlo mejor Existen diferentes tipos de saludos, existen saludos formales y saludos informales Empezamos con los saludos formales, por ejemplo, si quieres hablar con alguien que se llama Carlos, sería Hello Carlos Otra forma sería simplemente decir Hello, Hello How are you? How are you? Significa cómo estás, how are you? Repite conmigo, how are you? How are you doing? Qué has hecho o cómo has estado? A veces se pronuncia un poco más rápido How are you doing? A veces se pronuncia un poco más rápido Good morning Good morning significa buenos días Good morning, buenos días Good afternoon, good afternoon es buenas tardes Good evening, good evening es buenas tardes o buenas noches Nice to meet you Nice to meet you significa gusto de conocerte o gusto de verte Nice to meet you Cuando tú te encuentras a un viejo amigo, una forma de saludarlo sería Long time not see you Mucho tiempo sin verte Long time not see you Mucho tiempo sin verte How have you been? Cómo has estado? How have you been? Cómo has estado? Nice to see you again Gusto de verte de nuevo Nice to see you again What have you been up to? Qué has estado haciendo o qué has hecho? What have you been up to? En qué has estado? What have you been up to? What's new? Ok de nuevo What's new? Ahora vamos con los saludos informales O sea la gente que tú conoces de toda la vida La gente que es muy cercana a ti Que son tus amigos O la gente un poco más en la calle Sería hey Hey es un saludo muy común en inglés La gente dice hey También dice what's up? Como la aplicación de teléfonos What's up? Significa qué onda What's up? Tiene diferentes pronunciaciones Puedes decir what's up? O también puedes decir what up? Como un poquito más informal todavía What up? What up? What's up? Qué onda? What's new? What's new? Hace el título vimos como un saludo para tus viejos amigos Es un saludo informal también What's new? Qué de nuevo? What's new? What's going on? Qué está pasando? What's going on? Qué pasa? Hi Por ejemplo si te encuentras con alguien que se llama Diego Por ejemplo Tú dices hi Diego Hola Diego Hi Diego Hi es un saludo informal Significa lo mismo que hola Hi Diego O simplemente puedes decir hi How are ya? Es la manera informal de decir how are you? Pero un poquito más rápido dices how are ya? Como más rápido How are ya? Es informal How are ya? Howdy Howdy también es una forma de saludo informal Ok ahora vamos a aprender despedidas Despedidas Formas de despedirte en inglés Lo más común y que todos sabemos como se dice es goodbye Goodbye significa adiós Goodbye Goodbye También puedes decir bye Es lo mismo Bye O bye bye Es lo mismo Formas de decir adiós Bye, goodbye See you later See you later significa Nos vemos después See you later See you soon See you soon significa nos vemos pronto See you soon See you tomorrow See you tomorrow significa te veo mañana See you tomorrow Otra forma de decir see you later pero más corto sería decir see you See you O see ya significa te veo Nos vemos Go to go Go to go significa me tengo que ir Go to go I'm off Significa me voy I'm leaving Significa me voy Have a nice day Have a nice day significa ten un bonito día Have a nice day Ten un bonito día Have a nice day Ok otras palabras que vamos a aprender en el video o los fragmentos de video que les voy a mostrar son las siguientes What's your name significa cuál es tu nombre What's your name What's your name Para decir tu nombre dices my name is Por ejemplo my name is Yariv My name is Yariv What's your name Para preguntar de dónde eres Se dice where are you from Where are you from De dónde eres Where are you from Para decir soy de Baja California Sur Dices I'm from Baja California Sur I'm from Baja California Sur Where are you from Have a lovely day Es otra forma como have a nice day Have a nice day que tengas un día bonito Have a lovely day Ten un día encantador Have a lovely day Es otra forma amable de decirle a alguien que tenga un buen día Have a lovely day Welcome to the internet O welcome to the internet La persona dice welcome to the internet Significa bienvenido al internet Welcome to the internet Bienvenido al internet This is Yariv This is Yariv significa este Este o sea yo Este es Yariv This is Yariv Así se presentan en inglés muchas veces This is Yariv Para decir este es Yariv O este soy Yariv Sobre todo con estar en el teléfono Dices This is Yariv Habla Yariv This is Yariv Ok It's me It's me Significa soy yo It's me Este soy yo It's me Thank you so much for having me Thank you so much for having me You look so beautiful El video que les mostraré termina con esta frase You look so beautiful Significa te ves muy hermoso o hermosa You look so beautiful En inglés no existe mucho la diferencia de géneros Las palabras, los adjetivos siempre son sin género Son la misma palabra para hombre o para mujer Si tu le quieres decir a alguien hermoso La misma palabra beautiful es para hombre o para mujer Si tu le quieres decir a alguien alto Es la misma palabra para hombre o para mujer Que una persona es alta de estatura Es la misma palabra para hombre o para mujer Todos los adjetivos son iguales para hombre o para mujer en inglés Entonces You look so beautiful Significa eres hermosa o eres hermoso En el video también veremos la palabra I am Pero dicha de forma corta O sea dirá I am I am significa soy I am I am Yerib Soy Yerib I am Yerib Significa soy Yerib También la palabra everybody Everybody significa todos Everyone también significa todos Es el mismo significado Everybody Everyone Significa todos Ok a continuación te voy a mostrar fragmentos de videos Donde mencionan estas palabras o estos saludos Para que puedan poner en práctica las palabras que les acabo de enseñar Y las puedan distinguir Y Puse subtítulos para hacerlo más fácil de entender Y lo puedan practicar ustedes en su casa Repiten las palabras No importa Están aprendiendo Es importante que digan las palabras para que su boca se acostumbra a decir las palabras De acuerdo Ok Recuerden Vean el video cuantas veces sea necesario para ustedes Repitenlo Pongan en práctica Y aprendan estas palabras Refer// Hola Malcolm Have a lovely day Enjoy yourself See ya Sua BYE trä Hi hows your name sir Hi I m Papi Welcome to the Internet IC What is your name And where you from Seattle Yer right E台 My name is Jeff Hi Jeff how you doing What is your name and where you from What's your name And where you from Ow ¿Qué te parecieron las frases que recopilé? ¿Te gustó el video? ¿Fue fácil entenderle? ¿Te quedó alguna duda? Si aprendiste algo nuevo, por favor, dale me gusta Dale compartir, por favor, eso me ayudaría bastante Si quieres aprender algún tema nuevo Si quieres que te ayude con algún tema en específico Que tú tengas alguna duda o alguna pregunta No dudes en dejarme un comentario Yo voy a responderlo para ti Aprovecha que no tengo muchos suscriptores Aprovecha eso para que yo pueda ver tus comentarios y tus preguntas Y ayudarte de forma directa Pero, por favor, si te sirven estos videos Ayúdame a compartirlos con tus amigos y con todos tus conocidos En Facebook, en todas tus redes sociales Compártelo, por favor, para que esto me ayudes a mí ¿De acuerdo? Te voy a agradecer bastante si crecemos este canal Por favor, ayúdeme a llegar a 100 suscriptores Quiero llegar a tener 100 suscriptores Por favor, ayúdeme Suscríbanse Activen las notificaciones Dando clic en la campanita que aparece ahí Les agradeceré bastante No olvides suscribirte y compartir este video, por favor Me ayudarías bastante si lo compartes Con tus amigos en tus redes sociales Por favor, suscríbete Dale clic en la campanita Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Bye See you soon Nos vemos pronto ¡Suscríbete!